Música ¿Sabes qué se esconde detrás de esta puerta? El patrimonio tiene muchas formas, ¿qué haceres? Casi tan antiguos como la humanidad misma Este viernes nos vamos a adentrar en uno de los barrios más antiguos de Bogotá Vamos a conocer su historia, sus tradiciones, sus secretos milenarios que han pasado de generación en generación ¿Cómo conservar la memoria de un lugar a través del tiempo de generación en generación sin que ésta pierda su identidad misma? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Una manera importante de preservar la memoria histórica de un lugar es transmitiéndola de generación en generación De esta manera se asegura que las historias, las tradiciones y la cultura que caracterizan a un lugar sean transmitidas a las próximas generaciones Este viernes 17 de marzo vamos a estar en compañía del colectivo Cavitat y los vigías del patrimonio de la Universidad de la Gran Colombia Acompañándonos en esta increíble experiencia Nos vemos a las 2 de la tarde en el archivo distrital No te lo pierdas, va a estar increíble No te lo pierdas, va a estar increíble No te lo pierdas, va a estar increíble